Hola a todos, soy Esther, nutricionista de BluResidentes y de mis recetas. Hoy os voy a contar 10 consejos básicos para prevenir el cáncer. Punto número 1. Tomar alimentos ricos en fibra. Como favorecen el tránsito intestinal, si tomáis algún tóxico estará menos tiempo en vuestro estómago y por tanto se absorberá menos. Punto número 2. Tomar una dieta rica en frutas y verduras. Recordad la recomendación de 5 al día. Punto número 3. Tomar a diario cereales, legumbres, raíces y tubérculos y evitar el azúcar refinado. Punto número 4. Evitar los alimentos salados y la sal de mesa. Punto número 5. Tomar más carne de ave y pescado que carne roja. Punto número 6. Limitar el consumo de grasas saturadas y evitar las grasas hidrogenadas. Punto número 7. Mantener un peso corporal óptimo. Punto número 8. Mantenerse activo. Al menos una hora de ejercicio ligero al día y a la semana intentar hacer una hora de ejercicio un poquito más vigoroso. Punto número 9. Evitar el tabaco y el alcohol. Cuanto menos, mejor. Punto número 10. Unas pinceladas para acabar. Punto número 10. Evitar los aditivos alimentarios. Punto número 10. Lavar bien las frutas y las verduras para evitar posibles pesticidas y herbicidas que queden en la piel. Punto número 10. Evitar los alimentos carbonizados y los suplementos alimentarios innecesarios. En resumen, dieta mediterránea. Hasta la próxima.